Me pone nerviosa la voz de Laos. Sí, sé quién es, porque obviamente no veo debajo de una piedra. A ver. Bueno, no sé cómo esté yendo el audio del juego. Si el audio va mal, voy a tener que hablar por encima del juego cuando acabe de jugar. Espero que vaya bien tan siquiera. Ok, vamos a poner esto aquí. La red de emancipación material de Aperture Science vaporizará todo equipo no autorizado que la cruce, como el cubo contendido contrapesado de Aperture Science. Bueno, dijo el cubo. No, el radio, ¿verdad? Quiero quedar con mi canción. Oye, tiene el logotipo ese del forfe. No! Oh, me gusta el silencio que se ve en este juego. A ver. Vamos a salir de aquí. Oh, ya está funcionando. Ray, no me puede volver. No me puedo volver. Ok, ahí está bien. Ok, ahora estoy jugando a otro juego. El otro parecía una demostración. Y esto parece una bizarrada. Este... Especie de juego se llama... Every is going to be. Voy a intentar editar la parte de abajo de mi menú porque se ve lo de la computadora. No sé de qué se trata y no sé si YouTube me deja subirlo. No sé si yo lo voy a intentar para ver cómo se ve. Y si parece que se ocupa mucho DLC para jugar. Muy bien, veamos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Estoy mirando desde aquí hasta un menú. Ah, ok, cada uno hace una imagen. Estas caídas en unas púas. O al infierno de las púas. A ver, imagina 2. ¿Para qué no puedo? ¡Aquí está! Oh my god. Sí, dita, dotas. Tú eres fuerte. Deer.access Oh, tiene un pajarito. Pajarito. ¿Estás bien? Ok. Por cierto, si pasan escenas fuertes que consideren muy malas, no duden que las vaya a editar, eh. Este juego no me da mucha confianza. Como que se me vaya a meter un virus o algo así. Ah, eso sí lo recoges, ¿verdad? Es lo que no entiendo, o sea... ¿Cuándo les da por recoger y cuándo les da por tirar cosas? Es... Es muy confuso esto. Yo no sé si están bogeados porque les faltan esas escaleras o cómo están las... ¡Ah, un zombie! Se tiró todo y lo fue a atacar. ¡Ataquen! Creo que le va a ganar al zombie, pero de todas maneras. Me dejó muy débil. Oh, mira, entonces los espíritus... Ah, yo creo que los espíritus eran mis enanos renacidos. Renacidos. Ok... No sé. Ok, ya está trabajando esto. Que, por cierto, es el único que está trabajando. ¡Hijo! O sea, lo dejo dos minutos y lo primero... ¡Ay, qué es eso! Ah, ya casi es de día, ojalá lo mate el día. Es que no, no... No está la opción recoger, pues no puedo obligarlos a que recojan las cosas que tiran. A ver si así. No, ni así. Haciendo el vago. O sea... ¡Ahhh! Ah, se acabó la comida. O sea, por necesidad deberían dejar de hacerse el vago. Si tienes hambre, pues vas a buscar comida, ¿no? Voy a mandar a todos a comer ya. Acá a veces aparecen más monstruos. ¡No! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Oh! ¡Escapen! No sé por qué no los maten. Me los van a matar. ¡Vamos, vamos! ¡Casi ganan! Esto es lo que no me gusta. El que tenga el tan poco sentido común. No, aquí acabó el juego seguro. Bueno, al menos este se va a quedar peleando hasta la muerte. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Como les digo, la premisa de este juego es bastante buena. Es como una granja de hormigas, pero con enanos. Pero el juego está lleno de errores de personaje. Tienen demasiado errores. O sea... Los enanos hacen lo que quieren y rara vez hacen lo que deben de hacer. Y es muy difícil manejar un juego así. Bueno, esto... Bueno, con esto me despido. Soy Ibiruchi. Y, pues, me entretuve más jugando que explicando. Y, pues, si les gusta el juego, pues ya. Ok. Quiere que le dé gran vía a cambio de calle Bailén. ¿Calle Bailén? ¿Cuál es esa? Ah, esta. No me conviene. Es mi zona segura. Y, aparte, ese terreno no lo tiene completo. Así que se lo puedo robar en caso de que salga ganando. Ahí está. Sí, le gano. Inclusive puedo sacarlo más barato. Vamos a pujar. Esta es la puja que determinará quién va a ganar. Vamos a ver. Voy a dar 200. Vale 400. Así que, inclusive perdiendo todo el dinero voy a salir ganando. Ya, independientemente de lo que saque, solo tengo que pujar 207. No puede dar más dinero. Listo. Me quedé con la propiedad. Es una jugada muy, muy, eh, beneficiosa. Pero siempre y cuando no caiga aquí en el siguiente, en el siguiente movimiento llegan en el juego. Bueno, pues... No me va a dejar hacer nada, ¿verdad? Ahí está. Pues miren, para que vean que no miento. Ahorita que termina de hipotecar casi todo el juego. Es que me parece absurdo que en un juego al azar se pongan a hacer esas cosas. O sea, entendería si caigo una, tres, cuatro, cinco veces, pero caí las siete en las mismas casillas que él iba poniendo las casas. Es que no me la creo. Ya hipotequé todo. Pues ya perdí. Es que así no se puede ganar. Si forzosamente te meten... Mira. Si forzosamente te meten las casillas del otro no puedes hacer nada. De hecho, vengo de ahí. Mira. Es que es imposible, es imposible. Bueno. Es que... Me super llenó de coraje esto porque se... Se me parece absurdo que en un juego al azar se basen en una única probabilidad y luego la forcen para que pase esto. Pero ya. Es solo un juego. Y me tengo que relajar un poquito. Es que siempre me ha sacado la onda tener mala suerte. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido a jugar un poco a Monopoly. Y también que les haya gustado el video. Los espero en un próximo video. Tal vez sea de plática, de juegos. Nunca se sabe. Bye bye. Tud. Tud. Veo. La gigante, no? A ver. Ah no. Ya me acordé de esto. Creo que el juego tiene auto-fire. Para mantenerlo oprimido hay que disparar solo Pero se me olvidó ponérselo Aparte no me gusta estar gastando tanta munición supongo Yo creí que autofayer era el que estuviera disparando Que no oprimiera el botón Pero me fijé que es para otra cosa Sin comentarios No se me ha dado muy bien el salto rítmico Me pego En francotirador los aviones aquí Ahí viene Adelante, adelante Arriba, arriba, arriba Con este me voy a quedar las bombas No me voy a quedar disparando Capaz me mata Y como soldado este está muy difícil Ahí está, ahora Dispara, 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 dispara Uy, lo tiro hacia abajo No me ocurrió Ahí está Me está pegando todo No, me dejé ver muy mal ahí Chocé con las paredes Sí, ya vi que me quedan 61 vidas Es para que no esté poniendo el select cada rato Porque con el control que tengo No puedo oprimir el select sin que salga el segundo personaje Ouch Me puse a ver Ya a muerte Para que tiene un francotirador Dispara muy bien Luego para disparar a su nivel Tengo que ponerme de frente Mira, por ejemplo Ahí Luz, 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 luz Luz, 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 luz Yo no veo nada Eh Vi una pared ahí Ok, otra pared Y ahora ya no hay nada No es que se me haya caído el juego Es que no hay nada No sé si la pared se funciona Como punto de referencia Para decir que aún no está funcionando el juego Estoy sudando frío Los juegos de terror siempre me ponen muy mal ¿Qué es esto? Son como ladrillos Un poco de cuadros Creo que este juego se trata de Pasar por pasillos hasta que pases solo Este pasillo se ve lindo Como japones Madera Aunque para mi parece Como si no se fuera acá No puedo creer O sea, no he recibido ni un solo screamer Y traigo los Todos sudosos ¿Qué es este lugar? ¿Para todo un castillo? Bueno, es un puente No sé, pero esto se parece mucho Es que según como leí Decía que lo habían hecho en RPG Maker O algo por el estilo Y que por eso se veía así No estoy seguro Si es un tipo de mod Que se usa para modificar los juegos Bueno Voy a aprovechar que este juego Es bastante monótono Como para comentar algo sobre RPG Maker Si tú compras RPG Maker Tienes que saber Que no puedes vender tus juegos No porque hayas obtenido el derecho Significa que se te permita Y ahorita les voy a decir Porque Si se puede vender Si usas el producto original Con tu contenido original Pero Hay unas estipulaciones En el mismo juego Que te dicen Si 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 tú como persona Modificas O alteras el producto O le metes algún tipo de De como le llaman De mod Por hacerse lo de mod Estás violando el contrato Que se hace cuando tú lo compras Por lo tanto hacer Por ejemplo Si hubiera un mod Para que el RPG Maker Hiciera estas Animaciones de ojos Que ven a la izquierda Y pusiera este tipo de Percepción De perfil Porque realmente El juego de RPG Maker Es Front Es De un plano 2D No semi 3D Como este Digo semi Porque no Tiene profundidad Pero la profundidad no se ve Bueno Pues Si haces eso Automáticamente Ya no puedes jugar a eso Bueno No es que no puedes jugar Perdón Es que me puse nervioso No puedes venderlo Yo no sé Dicen que nomás Se dio un caso De que si los demandaron En forma A un grupo que hizo un juego con RPG Maker Y lo vendieron Pero Dicen que no Que no siguen a la gente Yo una vez Quise hacer un juego De ese tipo Pero Bueno El tiempo que le tiene que dedicar A uno es No me la juventud Yo digamos Que no viví en una juventud Donde se me diera La oportunidad Un gatito ¿Un gatito? Ya ves en youtube Que siempre ponen El video prohibido Que si lo ves Van a empezar A pasar cosas raras Pues Este juego se ve como Si fuera algo así Está volviendo muy molesto Que todo lo que hagan Pone a poner efectos de sonido Junto con salas diferentes Está bueno Para poder Aventarme un podcast Pero En serio No me gusta Ni los juegos de terror Ni los juegos monótonos Y cosas así Bueno 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 Uno ya se acostumbra A ver el tune Bueno Yo creo que Pues No sé Lo voy a venir Dejando aquí Porque no veo Que pase nada más Si no pasa nada en el siguiente tubo Me voy Tenía que pasar algo ¿Verdad? No puedo Esto se me Se me detiene No sé No sé si bajarle Las gráficas O algo así Como para que me ayude Yo creo que Si lo voy a tener que hacer No puedo creer Con gráficas Del 2015 Tengo problemas No sé Salta Salta A pedazo Ah no Tiene que saltar Bueno Mínimo Paso No sé No sé No sé No sé No sé No sé No, 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 no. Uy, no, 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 no. Ya cuando empiezo a poner muros resaltados ya es demasiado. Estos van a quedar aquí, entonces ven conmigo que ocupo que estén a salvo. Comandantes Al frente Tropas suicidas Al frente Asquerosa evolución que tarda un montón A un cuarto de su potencia Creo que ya puedo ser mamuts Quiero llegar hasta el último nivel evolutivo Para que veas a los más poderosos de esta raza Normalmente ni son necesarios A ver que me va Muévete Corre vaca, corre Corre vaca, corre Lo bueno es que estos chiquitos son muy poderosos Contra los terrestres Lo malo es que también les pueden pegar de barrera Ahí va el Comtar que te dije Son esos cafés que vienen por detrás a hacerme sandwich No voy a alcanzar a matarlos Me van a alcanzar a matar a mí Tengo que destruir la base antes de que ellos me maten a mí Ah, misión fail Vamos, vamos Dase cuenta No puedo creer que se quedara seis ¿Queda alguien aquí? No Perdí mucha tropa ahí No destruí la base Creo que debe haber llevado evolucionados En lugar de solo llevar a los comunes Pero aún tengo mineral Así que no es tan grave ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Oh, ¿es eso es? Me entiendo No problema Oh, ¿es eso es? Sí, voy ¿Quieres hacer un granito de vida? ¿Quieres un granito de vida? No hay frutos, hay un rogallo si es útil porque son los que ayudan a tener más apoyos. Creo que con un rogallo tienes por nido, pero no me acuerdo bien. Voy a dejar esto. ¡No, no te lo comas desgraciado! Vamos a ver por aquí, vamos a bajar. ¿Por qué puedo volar? No sé. Voy a quedar sin frutas por andárselo dando a este. Ok, ya le di tres. Le ha de faltar otro. Según tengo entendido... A ver, son cuarenta. Ya le di como veintisafo. Me faltan otros veintisafo. Ah, zanahorias. Según... si no alimentas los slime por dos días completos creo que empiezan a desaparecer. Aunque los hayas capturado. Lo vi caer. Oh, gran dios rosado. Tenga esta fenda. Y explote. Uy, no me le faltaba uno. Ok, primero lo primero es hacerse los rosados. Las fagas gelatinos. Fuera, 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 fuera. Tiene algo raro. Ahorita me estoy de aquí. Yo voy a regresarme tantito a ver si algo cambia. A ver. A ver. Oye. No, no la habia visto. El slime. No se, pero yo no lo esperaba. Bueno, esto no me lo esperaba. Nos morimos. No voltees atrás eh. Ya sabes porque. ¡Ey! ¡Mi escopeta! Va a tocar hacer parkour ¡Ay! ¡Eso no se vale! ¡Activen parkour! Así 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 Y así ¿Estás gordito? ¡No! ¡Oh! ¡Reggie! ¡Gracias por ver! 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 A ver qué pasa... ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Súper ver con mi!